Nos conocemos hace algunos años ya, somos de esos a los que apenas cuesta hablar Y sin embargo hemos pasado muy poco tiempo junto al mar O disfrutando de una copa en cualquier bar Y aunque el destino separó nuestra amistad Para olvidarnos haría falta un poco más Y de repente apareciste, casi no por casualidad Y en ese instante todo volvió a comenzar ¿Qué tal te va? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo estaba sin verte? Ayer me acordé de ti Veo que sigues como siempre y me has dejado escribir No quiero volver a perderte, acuérdate un poco de mí Sabes que siempre estaría ahí y al verte ya pude decir Lo nuestro quedará por siempre entre esas cosas que viví Y a las que puedo llamar suerte y no dejes de sonreír Espero pronto poder verte y por favor confía en mí Sabes que siempre estaré ahí Y hay que ver como nuestra vida se nos va Vuela deprisa, todo se derrumbará Y menos mal que tú estás cerca Solo te tengo que llamar Y tú pondrás mi vida donde debe estar Y guarda un silencio para mí Yo velaré por ti aún más fuerte A ver si vuelves a venir No me apetece estar sin verte Y no te olvides de escribir Y de arrecuerdos a tu gente Y por favor confía en mí Sabes que siempre estaré ahí Y al verte ya pude decir Lo nuestro quedará por siempre entre esas cosas que viví Y a las que puedo llamar suerte y no dejes de sonreír Espero pronto poder verte y por favor confía en mí Sabes que siempre, siempre estaré ahí No te olvides de suscribirte y no dejes de mi